Sí, realmente, bueno, este es un tema que ya se tenían algunas noticias hace un tiempo atrás y hace 10, 15 días había estado aquí en Villa Constitución conversándolos junto con la municipalidad y la UOM y Comisión Interna. No obstante, ese plazo de revisión de situaciones que aparentemente estaba planteando la empresa culminó con estas desvinculaciones laborales en forma tan precipitada, que es lo que nos llevó inmediatamente a la reunión y a tratar de ir conversando con todos o entre todos diferentes acciones y llevar adelante fundamentalmente pensando en la preservación de la fuente laboral de los puestos de trabajo y también en la factibilidad o viabilidad de la empresa como tal para seguir adelante con su producción. Ahora, digamos, como usted lo decía, muy apresurado de parte de la empresa porque no había dicho de este tema justo particular de enviar los telegramas. No, no particularmente, si bien se veía notando una situación más complicada, no se observaba un incremento de producción, sino alguna baja, también teníamos, nos había generado alguna expectativa la aparición de nuevos clientes, aunque no lo fueran en lo inmediato, pero sí que nos dieron una perspectiva diferente a corto, mediano plazo y mantener la fuente de trabajo. Con lo cual, sí, la precipitación de las desvinculaciones laborales ha sido muy fuerte, más allá de que se esté hablando por otra parte de la empresa de pensar en el término de 60 días o repensar qué es lo que va a pasar, situación que nos resulta contradictoria con los despidos producidos al momento. ¿Cuándo en estos telegramas ellos utilizan un artículo que, bueno, mencionan como que le van a pagar el 50% a la mitad? Sí, no, y si bien no lo dicen expresamente, están hablando de una situación de crisis y de fuerza mayor, y sabemos que cuando esto se da, está expresamente prevista en la ley de contratos de trabajo que se apunta al pago de una media indemnización. De todos modos, bueno, lo nuestro es siempre defender los puestos de trabajo, más allá de que en casos necesarios y como menos gravosos, impulsamos que se le pague la indemnización como legalmente corresponda. Pero, bueno, estamos empeñados en lo primero, en tratar de ver que se conserve en los puestos de trabajo como sea. Viceministra, recién lo decía Héctor Ibarra, el secretario de la UOM, que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación habían manifestado que aparentemente hubo una comunicación entre De Sousa, que pertenece a Paraná Metal, y el ministro Tomada, y donde De Sousa había dicho que él quería cerrar, la intención era cerrar la empresa. Sí, esta es una noticia que también se nos dijo, nos impacta mucho, yo confío en que todavía exista la posibilidad de si esa idea está dando vuelta que pueda revertirse. Creo que son prácticamente 200 familias en la ciudad de Villa Constitución, y además de eso, toda la repercusión indirecta que pueda tener. Esto tiene un fuerte impacto social, se trata de una empresa que con diferentes vaivenes, es una empresa tradicional, es una empresa de esta ciudad, y esperemos que pueda reconsiderarse, si esa fuera la decisión, como para mantenerla. Decía que esto viene de larga data, el tema de la situación, la crisis de Paraná Metal, pero hoy en día, ¿cómo lo ve usted? ¿Estamos tan mal? Creo que con la situación como se encuentra, no es buena, no es buena. El hecho es conocer realmente cuáles son las causas. De algún modo podrá ser que hay diferentes cuestiones que han impactado sobre el sector, pero también en particular y respecto de las diferentes empresas que han promovido, que han tratado de conseguir, de qué modo le han dado algún impulso para seguir adelante mediante la consecución de nuevos clientes. Y creo que esto es lo que, si existe interés y voluntad, es lo que debería apuntarse, afianzarse realmente, y estamos todos dispuestos a acompañar. Bueno, Laura, justamente lo termina de decir usted, de ahora en más, toda reunión, todo lo que se haga como para poder gestionar y evitar esto, vales mayores, ¿van a mantenerse unidos todos los que estuvieron? Absolutamente todos, absolutamente todos, incluso se ha decidido que saliera un comunicado de prensa común, unificando todas las voces, hemos estado en un consenso absoluto, y bueno, ya nos vamos a reunir nuevamente la semana que viene para evaluar las diferentes acciones que nos hemos propuesto en la reunión, cuáles han sido los resultados, hacer un seguimiento permanente de todo esto. ¿Qué mensaje le deja el trabajador de Paraná? Que realmente estamos dispuestos a defender, como siempre y mucho más, el puesto de trabajo, entendemos lo que esto significa para el trabajador y para su familia, que estamos dispuestos a acompañarlos en todo esto y tratar de hacer lo imposible para que continúe con la fuente laboral que actualmente tiene. Gracias. 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 Gracias.